Música Bienvenidos todos, un día más a mi canal, soy KokiFMX y hoy os traigo un nuevo vídeo de Boom Beach Y bueno chicos, después de muchísimo tiempo, vuelvo por estos lares, vuelvo a Youtube, me has hecho muchas preguntas, los he dejado, te ha pasado algo Pues bueno, en este vídeo quería seros feliz Navidad y también quería responder a vuestras preguntas y deciros que no, que no he dejado el canal No me he metido en Boom Beach desde que dejé Youtube, bueno estuve jugando un par de semanas más, luego empezó el curso y bueno, no tengo tiempo Así que no tengo ni idea de cómo está mi aldea, ni de cuántas medidas tengo ni de nada, así que vamos a verlo, a ver cómo está la cosa Sorpresita, sorpresita, que nos deparará Bueno, ya estamos aquí de nuevo y bueno, antes de comenzar y darle aquí a iniciar el juego, quiero presentaros a mi chica Hola Y bueno, vamos a darle ya a ver cómo está la aldea Lo dejé, de hecho lo dejé subiendo medallas y estaba en 730 o 750, tenía bastantes medallas Y bueno, vamos a ver mi aldea destruida obviamente, como era obvio después de tanto tiempo 678 medallas, no he bajado tanto Esto supongo que será del último del Doctor Terror No he sentido mucho, sé que va a aparecer algo del Doctor Terror Ni idea, ya lo miraré y os contaré en futuros vídeos Este vídeo es más que nada porque bueno, ahora me voy a ir unos días con la familia Y bueno, que haría antes de irme de vacaciones, esos pequeños días que van a ser el 3 de enero Me tenéis por aquí, otra vez dando guerra, ¿vale? Pues quería desearos, pues feliz navidad Y bueno, y quería pues también subiros un vídeo como os dije Os dije, cuando llegue a las vacaciones subiré un vídeo Y bueno, pues al final entre comillas con familia Y con la familia de la novia, con los suegros y demás Pues al final, pues no he podido Pero bueno, aquí veis mi isla que está destrozada Vamos a ver qué me han dado hoy Vamos a coger... De momento no sabemos lo que vamos a coger Vamos a ver qué hay en el tesoro Está bastante bien Y bueno, no lo he dicho, pero íbamos a atacar con lo que hubiese creado De la última vez, que no tenía ni idea lo que era Y aquí lo vemos que son, pues, unos pocos tanques y unos pocos médicos A nivel máximo, creo recordar que está todo De hecho, vamos a verlo, cómo se quedó Sí, los tanques están a nivel máximo y los médicos también Y aquí que tengo, vamos a desplegarlo Ah, mira, tengo un escudo de estos Ni idea de si siguen siendo útiles o no Pero bueno, lo vamos a poner Vamos a mirar un poco las defensas y demás Joder, mira, tengo diamantes por aquí Tengo 459 diamantes, que no está nada mal Como veis, he perdido un montón Lo cual es normal, ¿vale? Porque no tenía defensas inestables de estas Y bueno, pues dicho esto, pues... Nada, vamos a topar un par de estatuas Para que sean unos ataques fáciles Vamos a ver por aquí Ya os voy respondiendo a vuestras preguntas Que me habéis hecho a lo largo de todos estos días Vamos a topar también el ataque ¿Por qué no? Y la de salud, ya que estamos aquí Vamos a toparlo todo Que hay unos ataques fáciles Tampoco me quiero enrollar mucho con este vídeo Ni nada, ¿vale? Es un vídeo, pues, después de tanto tiempo Para que sepáis que estoy bien Y que sigo vivo Así que a mí está la Hammerman por aquí Bueno, a Jive Hearth Me da igual Bastante igual No sé si ya será mejor o no A ver, por aquí quiero recordar Que teníamos un jugador que ha sido número uno mundial Si no me equivoco Venga, aquí esta vez Este juego ha sido campeón del mundo Y vamos a atacarle Que por cierto también se ve que está un poco inactivo Porque tampoco tiene defensas inestables Ah, no, mira, se tiene cosas construyendo Anda, me callo mejor Y bueno, pues dicho esto Vamos a atacarle Hace mucho que no atacó O sea, no tengo ni idea Puede ser el mayor fail de la historia Pero bueno, como tenemos diamantes No pasa nada Vale, voy con tanques y médicos ¿Qué debería quitarme primero? Pero supongo que con los cañones boom, ¿no? Lo típico Que siempre nos quitábamos primero Voy a quitarme este de aquí Este era de nivel 20, ¿no? Que estaba así ya al máximo Como veréis ando más perdido que vosotros La verdad es que el único que he mirado boom beach Es de las imágenes que enviáis vosotros De oye, revísame al day y demás Por lo demás No he tocado absolutamente nada boom beach O sea, no he metido para nada Y bueno, vamos por aquí Vamos a ir cargándonos Este otro cañón boom Que es de nivel 21 Y a ver qué tal va saliendo esto Bueno, voy a empezar a responder vuestras preguntas Mientras juego Lo cual no es una buena idea Ya que jugar y responder preguntas a la vez Siempre se me ha dado mal Iba a ser una cagada Pero lo vamos a intentar A ver Se me están muriendo ya Vale, ya se me ha muerto el primer tanque Soy un puto paquete, cariño De ahí toca ya la pobre Y en plan, ¿qué digo? Mi novio es un paquete jugando a este juego Y la gente le ve aún así Un viciado Un viciado Uy, sí, un viciado Justamente eso antes Y ahora ya Bueno, de momento Nos hemos quitado lo que Más o menos nos da Nos presentado algún peligro Voy a quitarme este conmocionador también Más que nada porque no nos moleste Voy a quitarme esto de aquí A paralizarlo Y bueno, ¿por qué no ha estado en YouTube? Bueno, ya lo he comentado Muchas veces por Twitter y demás También dar las gracias a todos los nuevos suscriptores Porque cuando me fui Éramos como 6.000 personas en el canal O por ahí Y ahora soy 7.100 y pico personas A día de hoy, ¿vale? Estoy grabando esto el día 28 Lo estaréis viendo el día 29 ¿Por qué no lo grabo el día 29? Pues porque tengo que coger un tren el día 29 Seguís suscribiendo Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que seáis suscritos Pese a que el canal ha estado un poco inactivo Sé que hay mucha gente que se ha suscrito y demás Pero también darle las gracias a toda esa gente Que ha seguido apoyando el canal Y esperando que algún día regresase Y bueno, pues ya estoy aquí Si, no, ahí estoy bien Ahí, ese spam ahí, ¿eh? La tengo bien adiestrada ahí Para que haga spam, cojonudo Y bueno, a todo esto Que me estoy liando con el comentario Porque hace un huevo que no vente un vídeo Dos meses y pico Hemos vencido un jugador de nivel 63 Que es nivel máximo Por cierto, victoria Hemos perdido solo un tanque Tampoco es súper grave Podemos continuar Vamos a quitar esto Sé que también metieron en una actualización pasada Metieron cosas nuevas De que había más bases de estas de equipo Bueno, como comprenderéis No estoy en ningún clan Pero veis, sé que hay nuevas bases de clan Vamos a atacar a otro jugador por aquí No sé, a ver Claro, estamos a nivel bajito No sé, este nuevamente Nos da recursos Pues ok Eh, no tengo bastante recursos Tiene nivel 60 No está mal Vamos a atacarle Bueno, lo que decía Que me voy por las ranas ¿Por qué estoy inactivo? Pues obviamente ha sido por los estudios, ¿vale? Eh, este año No es como año pasado Que cuando empecé el canal Me centro Me centro en los estudios Bastante Porque este año Pues son bastante importantes para mí Y pues he tenido que dejar Un poquitín de lado YouTube No es lo que me gustaría Sinceramente Porque me gustaría Seguir subiendo vídeos La vez que sigo estudiando Pero está siendo un poco No se puede todo a la vez Está siendo un poco complicado La novia Los estudios Ya me comprendéis Ya veis Voy a mandarlos por aquí Porque aquí hay un cañón boom Que me interesa quitarme Este jugador Tiene todos los cañones boom Al máximo y demás No está siendo muy buena idea Atacarle Pero bueno Como ya he empezado Y no voy a ponerme A parar el vídeo A recortar el vídeo A repetir cosas Porque no sé ni que he dicho Ni que os he contado Ni que os he dejado de contar Porque se me está yendo La olla mazo ¿Sabes? Pues Seguimos con el ataque Por aquí Y lo que tenga que salir Ha salido Ya está A ver si nos quitamos Los cañones boom Bueno pues Lo que me he centrado En los estudios No quiero dejar YouTube Ya lo digo Pero de momento He tenido que dejarlo Un poco de lado Un poco A ver si segundo trimestre Tengo más tiempo Y puedo dedicarle Pues más horitas A pesar también Que subir yo a YouTube Pues me tardo como Cuatro horas O cinco horas En hacer un vídeo ¿Vale? En grabarlo Grabar varias escenas Que la chica se haga guapa Que le dé la luz bien Lo típico ¿No? Y bueno pues Entonces Pues normalmente Llego a las cinco A mi casa Tengo que estudiar Hacer trabajos Encima cuando está Renderizando un vídeo No puedo trabajar Con un ordenador Y yo me dedico A trabajar con un ordenador O sea no a trabajar Pero estudio Haciendo trabajos Con un ordenador Y demás Entonces es complicado Es complicado Pero bueno ya os digo Intentaré volver Y bueno esta preciosa chica Que veis aquí a mi lado Pues llevo con ella Desde antes de empezar el canal Algunos diréis ¿Es nueva? No Llevo con ella Pues mucho antes de empezar el canal Un año y medio Ya damos ya Ha apoyado mucho el canal También hay que decirlo Porque al principio Fue de las personas Que más me apoyaron Junto con mis amigos Bueno Lo típico Que se te olvida De decirle a tu novia Oye que estoy haciendo vídeos Para Youtube Y demás No me llames Pricky Sigue queriéndome Por favor No me dejes Nada pero luego Se lo tomó bastante bien Y bueno El ataque No sé si está siendo un desastre O no He perdido Dos No un tanque más Y un par de médicos Tampoco es lo peor del mundo Vale Pero Vale he perdido tu tanque ya más Ahora sí que está siendo lo peor del mundo Pero no pasa nada No pasa nada Sí Ella la hace mucho mejor Tiene una cuenta a nivel 63 Y demás No es mentira No tiene ni puta idea Va a soltar unos critters por aquí Para que Pues eso Para que distraigan ¿No? Que es lo que suelen hacer A ver si los médicos Se vienen más para acá Para no morir Básicamente y tal Estaría bien Y bueno Pues no vamos a pasar Tampoco voy a hacer muchos más ataques Porque no tengo tiempo La verdad es que es de noche Y por eso veis que estoy con una luz Artificial No con una luz normal Como de costumbre Solo era este vídeo Pues porque me apetecía De verdad hacer un vídeo Antes del final de año He andado bastante ocupado Que ya os digo Con comillas y demás Y no me había dado tiempo Y no quería que pasar el año Y no traeros ni un vídeo Porque como se ha dicho Quería volver por navidades Y eso era Como anuncios Se devuelve Bueno Los de los turrones Y sobre todo felicitaros Ah bueno si Feliz año nuevo Y demás Y no para de dar golpes aquí Se mueve la cámara Y nunca me acuerdo de eso Y bueno chicos Pues Feliz navidad Feliz año nuevo Y Después de navidad Yo os digo Vuelvo el día 3 Subirá algún vídeo más Tranquilos Ya poniendo un poco Al día con el boom beach Le daría un poco de caña Y tal A ver Que puede ir saliendo Y nada chicos Pues no estoy muerto Vale Como mejor muchos creíais A los que se han desuscrito Pues nada A ver si va volviendo gente o no A los que han seguido aquí Apoyándome Pues muchísimas gracias Por creer en mi Y a los que se han suscrito nuevos Y han esperado que suban nuevos vídeos Pues también Muchísimas gracias Sé que estos No creéis que no he leído comentarios He leído comentarios De ellos anteriores De gente insultándome Y demás Me da igual Pero de verdad Todos esos comentarios De apoyo De haber jodido Que cuando vuelves Y demás Pues de verdad Muchas gracias La verdad es que Se agradece muchísimo Que haya una gente Que confía en el canal Y tal Volver a intentar Sacarlo a flote No os voy a engañar El segundo trimestre Tengo que seguir estudiando No voy a coger Y dejar los estudios Por ahí fuera Y voy a centrarme en Youtube Al 100% Porque obviamente Tengo que seguir estudiando No voy a subir vídeos diarios Pero intentaré subir vídeos Más regularmente Contando cosas Sobre la actualización Lo del día 15 Que por cierto Es esto de aquí ¿No? Si Que pone 17 días Y 21 horas Pues cuando se lo haga Os contaré que es ¿Vale? Sé que se ha comentado algo ya De que es un nuevo arma De Doctor Terror O no sé qué Bueno Ya lo iremos mirando ¿Vale? Todos juntos Y nada chicos Pues si ha gustado el vídeo Darle like ¿Verdad cariño? ¿Y otra vez? Feliz Navidad ¿Otra vez? De nuevo Pues si no se me ha quedado claro Feliz Año Nuevo Y feliz Año Nuevo también Y bueno Si queréis preguntar Cualquieros en los comentarios Voy a estar fuera Pero cuando vuelva de viaje Me pondré a responderlos todos Con vuestras dudas y demás Si queréis más vídeos Con la preciosidad esta Pues ponerlo también Aunque no tiene ni idea de Boom Beach Y nada chicos Pues nos vemos En próximos vídeos Adiós Bienvenidos todos Un día más aquí en mi canal Soy TMX Y aquí os traigo un nuevo vídeo De Boom Beach ¡Suscríbete!